Bienvenidos a otro nuevo vídeo que os hago hoy, estoy aprovechando al máximo las vacaciones antes de empezar el vídeo os quiero decir que se me ha ocurrido una cosa bueno y que me lo han pedido un par de personas y no sé como lo veis, quiero hacer unos vídeos en el canal que sean vídeos de retos entonces vosotros me pedís mediante comentario el reto que queréis que haga y yo lo hago en otro vídeo, siempre habiendo vídeos que tratan de prisión pero quiero hacer esta sección de retos pues más que nada para reírme un poco y para hacer algo diferente el siguiente el primer reto en este caso es comerse dos paquetes de espaguetis picantes yo ya los he comprado los tengo aquí pero necesito que me digáis un poquito si os va a gustar o no esto si queréis que lo haga o no porque a lo mejor no queréis bueno y diciendo esto empiezo con el vídeo anteriormente hemos hablado de las relaciones en prisión cuando habló mi amigas a Ori y bueno es las relaciones sexuales y todo lo que tiene que ver con ese tema en prisión es un tema que ya hablamos pero lo que nunca os he hablado o no os he hablado bien o no os he detallado es cómo va el amor en prisión como ya os podéis imaginar en la cárcel si vas a pasar siete años pues uno acaba pensando que es tu casa no la gente que hay son la gente de la que dispones y estás en tu casa no estás constantemente pensando ya voy quiero salir ya quiero salir ya quiero salir ya sino que haces un poco vida pues dentro de lo que cabe normal yo en la cárcel me enamoré tres veces cuatro veces perdona porque en su todo el real me enamoré también y bueno el amor en la cárcel es para mí es mucho más intenso que el amor en la calle digamos que pasa como en gran hermano no que todo se hace como más fuerte pues es algo así y os voy a explicar un poquito por encima las veces que me enamoré yo sé que hay gente que el rollo gay no le va así que lo siento mucho ya sabéis que de vez en cuando hablo porque soy homosexual y porque son mis experiencias y lo que me ha pasado y os tengo que contar un poco esto bueno pues voy a ello la primera vez que me enamoré fue con un chavalín que era portugués y nada los dos estábamos bastante tirados éramos los dos tiradillos del módulo digamos y bueno nos encerrábamos en su cama generalmente a drogarnos y poco a poco pues la verdad es que él me trataba muy bien como que me protegía un poco pero me protegía más que nada de dándome ánimo porque no tenía físico me protegía pues cuando a mí me pasaban cosas o estaba triste o quería estar solo me metía en su cama y poco a poco ese roce fue haciendo el cariño y este chaval pues empezó a tener una relación conmigo él era heterosexual y empezó a tener una relación conmigo lo que yo a los seis meses la corté porque la verdad es que me aburría y me quería tener ahí en la cama sin que me moviera que es lo que suele pasar con las relaciones de prisión y yo yo soy bastante más movido y no quise no quise la segunda vez que me enamoré lo tengo aquí tatuado se llama oscar y fue algo muy bonito que seguramente no os voy a poder explicar aquí no vais a poder entender lo bonito que fue porque no me voy a saber explicar pero bueno os voy a explicar cómo fue y es la vez más importante que me enamoré en prisión de hecho me tatué el nombre pone oscar aquí oscar y la fecha y todo que esto ya lo enseñé en el anterior no bueno os pongo en contexto yo estaba aislado en ese momento fue en el momento que me aislaron cuando salió lo de la entrevista y todo me llevaron al módulo de aislamiento allí habíamos cuatro extranjeros maxi saba georgio y yo perdón cinco y barrington que es otro un inglés que estaba un poco zumbado bueno anda que el georgio bueno ahí todos estábamos zumbados la verdad bueno ahí estábamos los aislados por diferentes temas ahí nos aislaban vale a uno lo aislaron porque tuvo unos problemas con una mafia mexicana y tuvo que vivir aislado todo el resto de su condena prácticamente a otros los aíslaron porque denunciaron a la gente dentro del penal que vendía droga y a mí me aislaron porque la embajada española espiñola espiñola la embajada española pidió mi aislamiento por medida de seguridad a raíz de la entrevista y por la seguridad de mi vida por 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 mi vida vaya y pidió que me aislaran supuestamente allí no accedía a nadie pero bueno allí podía acceder quien quisiera realmente con dinero como como pasa con todo en las cárceles de perú y hubo una vez que se le ocurrió al módulo 3 que era de peruanos se les ocurrió hacer un retiro espiritual en el área de aislamiento ellos supongo que hicieron sus sus cálculos y dijeron bueno si esta gente son extranjeros y han tenido problemas con extranjeros no van a tener ningún problema con con que les traigamos peruanos porque no se conocen ni han tenido problemas pues bueno en novio no hubieron problemas pero pasó lo que pasó que pasó nos hicieron limpiar todo el módulo de aislamiento porque venía un retiro espiritual de la de los pastorales de no sé dónde que nos iban a atraer a los internos que querían hacer un retiro ya ves tú y bueno total que empezó a llegar gente limpiamos todo empezó a llegar gente se empezaron a instalar en las celdas y llegaron dos chavales que se habían quedado sin celda y yo que era muy putilla les dije pues venidos a la mía la verdad es que a mí uno de ellos me entró por los ojos la verdad y por eso les dije que se vinieran a mi celda yo ya llevaba años presos sabía más o menos cómo defenderme un poco ante la invasión o ante el robo yo sabía más o menos cómo defenderme gritando como una perra no había otra y les dije que entraran pues esa misma noche del retiro con mis nuevos compañeros de celda saqué un parchís que yo tenía y nos pusimos a jugar al parchís ellos dos y yo hasta que ya bueno pues bueno mientras que íbamos jugando a partir yo que soy como os he dicho muy putilla iba haciendo bromas tipo por ejemplo con mi ficha no le iba a comer la ficha al otro al que a mí me gustaba y yo le decía usted la voy a comer pero ya cosas así y me reía para que él entendiera lo que estaba diciendo y lo entendió total que acabamos de jugar a parche y nos fuimos a dormir y me pidió que le hiciera un masaje en la espalda porque yo hacía masajes entre otras cosas hacia masajes y le hice todo su masaje yo me puse calentísimo porque el chaval estaba desnudo en mi cama y yo tocando ahí y para los que entendáis pues sabéis que eso pues es difícil de controlar estar ahí tocando y no lanzarse ahí bueno y cualquier tío me va a entender y cualquier tía porque vamos cuando estás cachondo quieres y cuando acabé de hacer el masaje ya como que nos íbamos a dormir no y yo pues me quedé así y cogí y le digo oye vamos a follar o no y me dice sí sí espérate madre mía me vais a poner a parir en este vídeo no se va a comer una mierda pero yo os lo tengo que contar total que hicimos lo que tuvimos que hacer que no voy a dar detalles tampoco tampoco pero vamos que un 10 un 10 y lo que me enamoró fue por fue que toda esa noche acabamos a lo mejor a las 12 vale de hacer nuestras cosas bueno de hacer nuestras cosas la primera vez y estuvimos toda la noche entre entre sexo y abrazándonos y me acariciaba y me cantaba al oído y me acarició tanto y me cantó tanto y yo lo veía reflejado con la farola de la ventana y lo veía con esa carita que me enamoré al día siguiente se llevaron a los peruanos ya se acabó el retiro se lo llevaron y yo cogí una depresión una llorera que me dio hasta fiebre llorando porque no quería que se fuera él también llorando bueno los dos en la vida en la celda súper deprimidos se lo llevaron y sin antes hicimos un truco que había antes con él con la telefónica que era mandar mensajes de emergencia a otros números y gracias a eso pudimos comunicarnos y bueno pues los meses siguientes en mi aislamiento y luego ya me bajaron al módulo estuvimos enviando los mensajes por teléfono durante todo el tiempo me tatué su nombre él se hizo auto lesiones para que le llevaran a donde yo estaba que el aislamiento no lo consiguió todo el todo el penal se enteró de lo que había pasado y bueno pues fue muy fue muy muy doloroso porque en verdad en un día dices cómo te vas a enamorar pero yo os prometo os juro que yo me enamoré en un día yo luego ya lo vi una vez solo a oscar dos no es que mientas que me vienen a la cabeza lo siento lo vi dos veces una vez lo vi tirando basuras porque yo sabía que él tiraba basuras entonces yo conseguí que un funcionario me pusiera ese día a tirar basuras y yo pude verlo nos dimos un beso lloré y otra vez que lo vi cuando lo aislaron porque se enfermó con tuberculosis me parece que era tuberculosis lo volví a ver y tuve relaciones sexuales con él y bueno pues es un chaval que me marcó muchísimo conocí a su madre por teléfono bueno me marcó muchísimo la verdad es que me marcó muchísimo y una canción que teníamos él y yo que yo todavía la considero nuestra que es la de mi soledad y yo de alejandro sanz que él me la cantó en el oído y eso me dejó me dejó no sé yo guardo muy bien recuerdo de oscar lo quiero mucho sigo en contacto con él es algo que la vida no me dejó disfrutar como me pasó con otro pero bueno yo te mando un beso muy grande oscar porque sé que a lo mejor me estás viendo y te quiero mucho la verdad y bueno el último del que me enamoré se llama bueno no voy a decir el nombre porque éste ya no sé es un hombre más raro y no es tan difícil de encontrar de hecho están mis contactos y no quiero que la gente le moleste era un mexicano y os cuento cómo fue rápido vale porque me estoy yendo de tiempo una noche estábamos en la celda éramos cuatro personas víctor tomate rafa y yo creo no me acuerdo bien que yo también la memoria no la tengo muy bien y de golpe en esa noche escuchamos que se abren las puertas yo no sé si habéis visto el vídeo anterior que os he dicho un poco en las requisas en los registros de pabellón cuando abren las puertas por la noche es porque van a empezar a entrar guardias y a destrozar las celdas a sacarnos a todos bueno pues nosotros escuchamos que abrían las puertas y qué pasó pues lo que pasaba siempre cuando había revisión requisa que la droga que teníamos en ese momento afuera o se tiraba por el váter o se inhalaba toda no había más opción yo en este caso la inhalé toda porque pensaba que venía requisa pero no no venía requisa lo que venía era traslado de módulos eso que quería decir que de nuestro módulo se iba gente a otro módulo y de otro módulo venía gente para el nuestro iban metiendo gente nosotros ya nos dimos cuenta que era un traslado de internos cuando empezamos a ir a escuchar que entraba gente que salían en fin y qué putada no porque te has metido la droga que te queda a las 12 de la noche y te quedan tres horas más de noche y no tienen nada pero bueno se abrió la puerta de la celda y se escuchó al funcionario como decía el nombre de esta persona y que entrara y yo estaba así porque me acababa de meter a lo mejor medio gramo o un poco más y estaba así y no sabía ni quién entró ni nada yo sólo vi que era un chavalín que no estaba nada mal pero no me fijé nada los funcionarios se fueron apagaron las luces el chaval se instaló en su cama dentro de la celda se presentó y se fue a dormir bastante tímido y al día siguiente yo ya lo vi lo marqué un poquito vi que estaba bastante bien lo tenía en frente de mi cama o sea tú pon dos literas juntas y entonces los dos de arriba se ven porque están las camas pegadas sólo que en nuestro caso nos separaba un armario o sea una como unos nichos de hormigón y a cada lado las de las camas vale y en medio donde está mi cabeza el armario de hormigón vale para que se entienda un poco yo creo que se entiende esto es una cama esta es la mía y esta es la de él y en medio está el armario de hormigón pero por arriba nos veíamos las cabezas mal pues en la tercera noche yo estaba drogándome como siempre pero también estaba fijándome en él por si acaso me estaba mirando algo que yo era muy paranoico cuando me drogaba bueno tampoco tanto era un poco paranoico lo miraba lo miraba pero no no lo veía entonces yo me tumbé así diciendo ahí no sé si estará despierto dormido pero me da cosa de que me esté viendo drogándome o algo y cuando yo estaba así tumbado empecé a a notar papelitos que me caían uno en la cara otro al lado pero yo lo sentía como me caían me asusté y dije madre mía qué está pasando el chaval este me está tirando papeles quiere algo qué susto me querrá pedir droga o lo que sea no sé y yo me incorporé un poco y me asomé así lo miré y veo una sombra porque era de noche no había luz de una sombra que a lo lejos en su cama me hace así y yo me quedo así digo oh my god le digo he triunfado como la coca-cola y lo miro y le digo yo vaya y me dice si ven y yo y yo ahí mismo le dije que fuerte no luego espera se pare todo el camino que nos separaba porque arriba del armario teníamos cosas y aquí recordar y me pasé a su cama esa noche tuvimos sexo y empezamos una relación muy bonita con él y que fue muy bonita mientras duró porque duró 15 días no no creo ni que fueran 15 días hasta que la directora del penal que se llamaba martinet que era una perra malísima que asco la tengo porque era mala persona de no por otra cosa era mala pues ella se enteró de que yo estaba con un chico ella tenía cosas en mi contra porque yo no la colaboraba y tenía cosas conmigo y cogió y me separó de él lo sacó de módulo lo cambió a otro módulo bueno lo que estuvimos sufriendo este chaval y yo sufriendo perdón para poder vernos porque nos habían separado por mucha gente del módulo todos los los a ver si me sale los poderosos los que vendían droga me veían a mí de es tan destrozado que estaba porque estaba destrozado e intentaron pagar a todos los funcionarios para que pudieran traerlo del módulo pero los funcionarios les dijeron claramente que era una orden de dirección y que no se podía hacer nada lloré mucho al final no pudimos seguir juntos yo ya empecé otra relación que no fue tan importante pero pero bueno sufrí mucho con él la verdad te mando un beso porque sé que me estás viendo sí o sí o me verás en algún momento sabes de quién hablo y te quiero un chingo que siempre me decía te quiero un chingo y yo lo quise mucho y me enamoré muchísimo yo nunca había llorado tanto por amor y me asusté porque dije cómo puede ser pero si realmente me enamoré bueno y del último que me enamoré en prisión del penúltimo es de miguel que era un colombiano que me trató muy bien que me presentó me enseñó muchas cosas y la verdad sé que me quiso pero ya pues nada no se pudo porque yo me trasladaron tuvimos que dejar la relación y ahora sí el último del que me enamoré era un chaval de soto del real que tampoco voy a decir el nombre porque también lo tengo en mis redes y es un nombre muy muy peculiar y se sabría quién es y no quiero porque es heterosexual y no quiero joderle pues nada íbamos haciendo bromas en soto del real hacíamos bromitas de sexo de tantán hasta que un día me dijo vente conmigo al baño y me mismo pidió su cambio a mi celda y en los 15 días que estuvimos juntos en la misma celda porque yo ya tenía la libertad aleluya que por fin me daban la libertad en esos 15 días tuvimos una relación muy bonita que a mí me gustó mucho era una relación de amistad pero teníamos sexo todos los días yo me enamoré él sabía que yo me estaba enamorando él me escribió una carta el último día de mi condena el día que ya me iba me escribió una carta muy bonita que tengo guardada donde me decía que me quería mucho que que dentro de todo lo que lo que pasaban dentro de toda nuestra situación de que era heterosexual de que él no iba a hacer nunca de que no iba a ser mi pareja oficial dentro de eso me había querido mucho y bueno yo me quedo con eso no creo que me vea pero bueno igualmente le mando un beso no no tengo relación con él porque ahora afuera se ha convertido en otra cosa pero le tengo mucho cariño le guardo mucho cariño de los recuerdos que guardo con él pues nada esto es todo espero que hayáis disfrutado hayáis tenido un poco ahí de de canchita como os gusta y nada esto es lo que os tenía que decir sobre el amor yo la verdad es que el amor lo viví bastante en prisión el amor está siempre presente en prisión hay psicólogas que se enamoran de internos porque lo he visto lo he vivido algunas lo expresan otras no hay enfermeras que se enamoran de presos las visitas yo admiro a todas las mujeres que van a ver a sus maridos o a sus novios a prisión porque ese esfuerzo de ir al menos a esa prisión de ir tan lejos a ese desierto para ir a ver cada sábado cada sábado y cada miércoles a tu pareja es de admirar y se ven se ven muchas muestras de amor porque cuando cuando se va la visita ves a los presos en el patio mirando a la escalera que se ve un poquito la escalera de cuando se van las visitas mirando a ver si ven a su visita los presos como se preparan en la mañana para recibir a su visita eso es todo un ritual que eso lo hablaré en otro vídeo y es muy bonito dentro de la prisión dentro de lo que es estar preso pero vamos que ya os digo yo que el amor en la calle se vive mucho mejor no por favor no vayáis a prisión para vivir el amor no a ver no vayamos a ser de pueblo por favor bueno un beso a toda la gente de pueblo que es cuidado que a ver si que yo soy de pueblo y nada hasta aquí llega el vídeo de hoy solo deciros que ya hemos enviado un paquete más de ayuda a perú lo envié ayer que estoy muy contento ya no estoy recibiendo nada ya hemos hecho tres envíos y con esos tres envíos hemos aportado nuestro nuestro granito de arena que teníamos que aportar y ya ya no se hace más y nada que un beso a todos muchas gracias por el recibimiento que le dais a mis vídeos que yo veo que siempre estáis ahí los que estáis y que los que estamos somos suficientes que os quiero mucho y que nada ya me preparo para el próximo vídeo un abrazo para todos